No tienes tú la culpa Esto es lo que resulta Cuando alguien se enamora En este caso yo Olvida la experiencia Perdona la insistencia De haber estado amando A un imposible amor Ahora es que comprendo El mal que estaba haciendo Yo nunca había tenido A nadie como tú Si yo vivía tan triste Y tan solo Sin nadie en este mundo Y hasta este vagabundo Llegó Tu juventud Por eso es que te quise Y por eso es que deshice Mi vida rutinaria Tan llena de dolor Yo pensaba Yo pensaba Ser tu amigo Pero al dormir contigo Pasó algo más hermoso Más blanco y más bello Más sublime y más hermoso Más divino y más humano Que el mismo amor Mi amor Mi amor fue haberte amado Y estar siempre Y estar siempre a tu lado Y estar siempre a tu lado Yo te pido Me perdones Y escucha Y escucha por favor Que de este amor tan grande Que yo nunca había vivido Es que no estoy arrepentido Yo no estoy arrepentido Fue mi más bello No estoy arrepentido Pero 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 No 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 Gracias por ver el video